Hoy es día de júbilo, día de fiesta. Cristo ha resucitado. Un saludo muy especial para ustedes seguidores de Emisora Mariana. Les deseo felices Pascuas de Resurrección. Escuchemos el relato de la Buena Nueva de este día. Del Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos tumbados, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos tumbados. El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó, pues no habían entendido todavía la escritura, que él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es un gran día de fiesta. Cristo ha resucitado. Les comparto cuatro claves para que, en familia, en cuarentena, celebremos este gran acontecimiento. Primera clave. Una mujer, María Magdalena, ha sido privilegiada. Su tristeza se ha tornado en alegría. Jesús no está en la tumba. Hay evidencias de que está vivo. Junto con Simón Pedro y el discípulo amado, han sido testigos de este gran acontecimiento. Segunda clave. El mayor gozo del ser católico es que tú y yo creemos en un Dios vivo. El Viernes Santo ha quedado atrás. La tristeza no va más. La cruz es cuestión del pasado. La muerte ha sido derrotada. Esa es nuestra gran esperanza. Tercera clave. Hoy es un día de fiesta. Y como bien lo dice el Papa Francisco, no nos dejemos robar la alegría. Permitamos que Cristo habite en nosotros. Solamente Él puede hacer realidad los anhelos de nuestro corazón. Cuarta clave. Seguimos de fiesta. Cristo ha resucitado. Esa es la gran primicia. Dejemos de ser católicos tristes o melancólicos. Oremos con regocijo. Celebremos con entusiasmo. Y desde ahora, comprometámonos a llevar la alegría al mundo, a la sociedad, a nuestra familia, al trabajo, a donde quiera que nos encontremos. Cristo ha resucitado. Felices Pascuas para todos ustedes.